Una operación de vigilancia aduanera, Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido interceptar un narco submarino próximo a la costa de Cádiz y detener a sus tripulantes, cuatro colombianos, por presumiblemente estar implicados en el traslado de cocaína a España. El artefacto tiene 20 metros de eslora y es similar a los ya localizados en Galicia, en la ría de Aldán en 2019 y en la ría de Arousa en 2023. La detención de los cuatro tripulantes se produjo tras ser rescatados después de que hundieran el artefacto a 280 millas al oeste de la costa de Cádiz ante el acercamiento del buque Fulmar de vigilancia aduanera, que también procedieron a la inmovilización del semisumergible. Según los cuerpos policiales implicados en la investigación, la nave presenta unas características similares a las de otras narcoembarcaciones localizadas en operaciones anteriores y por el lugar de la intervención y el modo de actuar de la tripulación, se presume que transportaba cocaína a bordo. El operativo internacional se inició el pasado día 24 cuando se recibió información de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, que indicaba un posible punto de trasbordo entre un objetivo desconocido y una embarcación presumiblemente semirrígida en una zona donde ya se mantenía vigilancia intensificada y hacia donde ya estaba navegando el Fulmar para optimizar la travesía de regreso a puerto. En el momento en que la tripulación se percató de la cercanía del buque, abrieron los grifos de fondo y salieron a la superficie para ponerse a salvo. Una vez que se hundió el semisumergible junto con su carga, los cuatro tripulantes fueron rescatados y detenidos por la tripulación del Fulmar.